Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Samsung Galaxy A23. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo buscamos la pestaña Administración General, es una de las últimas. Y luego pulsamos aquí la primera opción Idioma y más abajo pulsamos después de eso Añadir un idioma. Y buscamos por ejemplo Inglés, pulsamos entonces English, ahora elegimos esta región, por ejemplo el Reino Unido. Y luego pulsamos aquí a la derecha Predeterminado, esperamos un poquito. Y cómo ves el idioma del sistema, ya está cambiado. Muchas gracias por ver el video, te invito en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!